Muchachos, durante toda la temporada estuvimos sometiéndolos a ustedes a un software que tiene la capacidad de leer lo que ustedes realmente están pensando. Nos hicieron la oportunidad de verlo. ¿Cas, lo viste en alguna ocasión? Bueno, pues ahora ese software va a leer sus mentes. Les pido que pasen de este lado, por favor, para que se vayan conectando. ¿Cómo están? Vamos a leer unos tweets. Aquí mi compadre, el Javi y el Pato. Aquí nos van a ver, hermanito. Y pues ahora vamos a ver qué dice la gente. Vamos a leer los tweets. Carmen Estrada, C8. Tardo o temprano se hace justicia a Luz Pulido. Por hipócrita vino el karma y te dejó sin defensa para el campeonato. Pato te la cobró, eliminando a Pamela. ¡Hombre, Pato! No sabía que el Pato iba a ir a competir contra Pamela. ¿Qué fue, Pato? No se podía, hombre y mujer. No, pues yo le eché ganitas, yo le eché ganitas. No siempre se puede ganar. Yo ya tengo un campeonato, pato. Ya tengo uno en la casa. Y ya tengo dos, de hecho, de internacional también. Ya ni me cabía otro, pato. ¿Tú cuántos tienes? Duró el campeonato nomás ahí de ser huevón, ¿verdad? Ben MGP. Eres una c... Dejó vivir a Mati. Chavos, de verdad, no, yo sé reconocer quién es mejor que yo. Y neta, esta final estuvo súper debatida y al final mi champ se lo llevó. Tu cara, esto es la c... Yo nomás soy una competidora, ¿ok? Y fallé, sí. Pero ¿sabes quién más falló? Tus papás al tenerte. Perla-Bajo Macías. En el caso de los hombres, Javi nunca estuvo a nivel. No por algo ya se había ido. Bueno, ahí discúlpame, Perla, por no tener ese nivel que tú quisieras que tuviera. Entonces, pues yo le eché ganas. Pero regresé, raza, pero regresé. Y que te valga ver, ¿eh? Sí tengo nivel porque regresé y llegué a la final, ¿eh? Lo que no tengo nivel es tu nivel de pende... Este no tengo ese nivel, mis respetos. Tú para eso eres, hombre, campeona, ¿eh? Mi conciencia, ¿eh? Miss García. Gracias también porque no me apareció a cuadro la Cassandra Grillera. Yo sí quería estar a cuadro. Mira, te voy a decir algo, ¿eh? Yo no soy grillera. Yo no me fijo en cositas que las demás personas no se fijan, ¿eh? Pendejos. Y chica tu madre, ¿eh? Si pudiera te aventaba de tres. Una puta bomba a tu colonia. Aquí hay una palabra altisonante. ¡Dila, dila, dila! Bueno, dice... Y hay un cerdito ahí al final. Yo creo que tanto Eliud y todos los rojos estábamos apoyando a Mati, también Sudi. Muchas felicidades, mi Mati. Primero que nada amo a Mati. Quería que quedara bien claro. Y si tú me dices chica a tu madre, yo te digo, rechica a tu repapa con la Mati. Romney come. Evelyn, de la nada tiraba mal contra Mati. Que no se note que estaban leyendo el libreto al pie de la letra. ¡Ora! 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 Lo único que leíamos era estrés de los tiros. Ustedes no saben lo que es estar ahí. Pero ojalá, ojalá algún día lo estén. Aquí ya la anoté enojada a ella, entonces ya no tengo nada. Hasta yo estoy defendiendo. Leonard, 84, 36, 79, 74, creo que es el número de teléfono. ¡Oh, compadre! ¿Ves cómo escribió Eliud, compadre? Eliud, aposté por ti. Lástima que no llegaste a la final. Dimos una semifinal digna. Así es. Me botaste, me agarraste, me tiraste un pataón y vámonos para México, pero bueno. Pero lucharon, pero lucharon hasta el final. Lucharon. A ver, ¿cómo escribió mi nombre este p... Eliud va con H, este tío. Ahí lo están poniendo toda la temporada, lo ponen ahí abajo. Estás pendejo, hijo de tu puta madre. No, por favor, hombre. María González, que le regalaran el pase a Mati. Toda la competencia, Mati le regaló los puntos. Más obvio, no pudo estar. ¿Cómo? No entiendo. A mí no me regalaron. ¿Quién regala aquí? ¿Quién regaló aquí? Lo único que regalo es un boletito para que tú y tu familia vaina chica. Eso madre, eso sí te lo regalo. A ver, lánzame la bola, lánzame la bola. Esa fue tu cabeza, Fentón. Ey, raza, no olviden darle suscribir para que sean los primeros en ver que las parodias, que las dinámicas, que su resolana completa todo el tish y cotorreo que traemos siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!